¿Cómo son tus habilidades de escucha español? Primero, verás una imagen y escuchar la pregunta en español. Luego viene un diálogo corto. Escúchate de cuidado y ve si puedes responder correctamente. Te mostraré la respuesta al final. Un hombre y una mujer están hablando. ¿Cuál es la experiencia que no le ha sucedido? Ah, Jorge. Bienvenido de regreso. ¿Cuándo llegaste? Anoche. Ah, ya veo. ¿Cómo estuvo Tailandia? Te ves un poco cansado. ¿Estuvo pesado el viaje de negocios? No, las negociaciones fueron sencillas de arreglar, pero el viaje de regreso estuvo horrible. ¿A qué te refieres? Bueno, confundí la hora de vuelo y la hora de llegada y llegué tarde al vuelo. ¿En serio? Sí, pero de haber sido solo eso, habría estado bien. Después de eso, me robaron la cartera. Encima de todo, cuando intenté usar mi tarjeta de crédito, la cual no traía en la cartera, me di cuenta de que estaba expirada y no la pude usar. Así que al final tuve que esperar por 15 horas para el siguiente vuelo. No, habría estado bien si hubiera podido quedarme en un hotel. Ah, ya entiendo. Por eso es que te ves tan cansado. Sí. ¿Cuál es la experiencia que no le ha sucedido? Un hombre y una mujer están hablando. ¿Cuál es la experiencia que no le ha sucedido? Ah, Jorge, bienvenido de regreso. ¿Cuándo llegaste? Anoche. Ah, ya veo. ¿Cómo estuvo Tailandia? Te ves un poco cansado. ¿Estuvo pesado el viaje de negocios? No, las negociaciones fueron sencillas de arreglar, pero el viaje de regreso estuvo horrible. ¿A qué te refieres? Bueno, confundí la hora de vuelo y la hora de llegada y llegué tarde al vuelo. ¿En serio? Sí, pero de haber sido solo eso, habría estado bien. Después de eso, me robaron la cartera. Encima de todo, cuando intenté usar mi tarjeta de crédito, la cual no traía en la cartera, me di cuenta de que estaba expirada y no la pude usar. Así que al final tuve que esperar por 15 horas para el siguiente vuelo. Habría estado bien si hubiera podido quedarme en un hotel. Ah, ya entiendo. Por eso es que te ves tan cansado. Sí. ¿Lo conseguiste, ¿verdad? Espero que aprendas algo de este curso. Déjame saber si tienes alguna pregunta. ¡Hasta la próxima vez!